¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Efectivamente, como ya todos sabrán, esta semana no tenemos manga debido a los Juegos Olímpicos. Por cierto, comenten si alguno de sus países se llevó alguna medalla. Pero bueno, debido a esto estaremos analizando las preguntas más interesantes que nos dejaron en la comunidad. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Cristóbal Taiba que nos dice, Hola, tengo dos preguntas. Número 1, ¿Llegará Mamá Oruga al campo de batalla después de todo es su clase? Y bueno, por el momento dudo mucho que Aizawa llegue al campo de batalla. Uno, porque vimos que este era un movimiento particular de los estudiantes sin incluir a otros héroes. Y se les dio la responsabilidad específicamente a ellos, por lo que pienso que ellos deberían estar cargando con el protagonismo. Y otra, porque creo que actualmente Aizawa aún no está en condiciones de entrar en actividad. Esto debido a la pérdida de su ojo y pierna. Obviamente creo que el regreso de Aizawa es inminente en un futuro, pero aún no es el momento. Al menos a mi parecer. Y la segunda pregunta nos dice, Saludos desde Chile y muchos saludos Cristóbal. Y bueno, esta pregunta también es importante, aunque a mi parecer depende mucho de cómo terminen los acontecimientos de esta batalla entre Deku y la clase A. Si es que Deku logra escapar, posiblemente nos muestren su interacción con Stain. Y en este caso tomando en cuenta de que ocurre la mejor situación, es decir, que Deku-Seinen continúa y posiblemente se une a Stain. Uno de mis escenarios ideales sería que los estudiantes se sigan centrando en salvar a Deku y tratar de cargar con esta responsabilidad que él lleva ayudando a la sociedad directamente. Es decir, que la clase A se determine a salir a la ciudad a enfrentar a villanos y de esta manera ellos puedan conocer la verdadera situación del país. También como lo comentas, la llegada de los héroes del extranjero es inminente, por lo que es otro tema que puede cobrar relevancia en un futuro cercano. Pero sí, a mi parecer, por ahora el protagonismo seguirá recayendo en Deku y la clase A, ya sea juntos o separados. Y bueno, ahora continuamos con la segunda pregunta dejada por Pedro Pérez, que en realidad nos deja dos preguntas. Y la primera dice, ¿Lograrán bañar a Deku? Y bueno, esta situación a mi parecer es muy importante, ya que independientemente de quién se lleve la victoria, yo creo que Deku sí o sí debería bañarse. Ya que algo que es importante y donde la clase A tiene razón es que Deku debe tomarse un descanso, debido a que se está presionando más de lo necesario y esto lo puede afectar gravemente para su futuro combate con All for One. Así que sí, seguramente Deku debe bañarse, ya sea como dije con la clase A o tal vez en el refugio de Stain si es que sucede. Y bueno, la pregunta 2 nos dice, ¿Crees que All Might muera en los próximos capítulos? Y honestamente creo que sí, la vida de All Might corre bastante riesgo debido a que All for One está tratando de destruir a Deku y uno de sus principales objetivos a mi parecer será atacar a sus seres queridos, siendo All Might el que más desprotegido se encuentra. Por lo que es posible que All for One trate de acabar con él para así terminar de llevar a la oscuridad a Deku. Pero aún así después de todo lo que ha sobrevivido All Might, tampoco creo que sea tan sencillo asesinarlo. Pero ya veremos el camino que desea tomar Horikoshi, ya que asesinar a All Might sería un antes y un después para Deku. Si de todas formas se ha visto afectado después de casi ver morir a Lady Nagant, ahora imagínense después de la muerte de All Might. Pero bueno, todo puede ocurrir en este momento. Y ahora sí, pasamos con la pregunta número 3 que es de Happy, el dios de Zadia que nos dice, ¿Crees que veamos el pasado de All for One? Lo digo porque hasta el momento no se nos ha explicado de dónde vienen sus motivaciones. Y bueno, la verdad es que yo pienso que sí, cuando se acerque a la batalla final contra este villano sería muy interesante conocer su pasado y el porqué de sus acciones. Creo que podría ser muy interesante saber cómo es que descubrió su Quirk y cómo se dio cuenta de que podía llegar a ser el más poderoso de todos. Ya que obviamente su Quirk tiene un potencial sin límites y muy probablemente eso lo llevó a creer que es muy superior a todos los demás y él es quien debía gobernar al resto. Y es por eso que a mi parecer Horikoshi debería darle gran relevancia a este aspecto si es que All for One se postulará como el villano definitivo. Y bueno, ahora sí, continuamos con la pregunta número 4 que es de FreddyLolXD y nos pregunta, ¿Creen que Deku les muestra a sus compañeros la cruda realidad y que es la sociedad que no es como ellos lo ven? Justo como Lady Nagant hizo que Deku viera esa cruda realidad. Y bueno, este aspecto que comenta Freddy se me hace muy importante ya que en este debate de ideologías la clase A parece tener razón en ciertos aspectos e intenta comprender lo más posible a Deku, pero a mi parecer esto no será posible hasta que entiendan la realidad de la situación. Y si a mi parecer es necesario que conozcan la oscuridad del mundo para que sepan a lo que se enfrentan. Una vez ellos comprendan realmente lo que Deku está cargando, creo que ese será un momento ideal para que ahora sí su opinión valga mucho más y puedan debatir de manera correcta con Deku, ya que una de las revelaciones más importantes que hizo cambiar un poco la actitud de Deku es darse cuenta que ese mundo color de rosa que siempre se les había presentado era una completa mentira y que realmente la sociedad guardaba una oscuridad enorme, que obviamente estaba oculta de la gran mayoría y unos pocos la cargaban. Por lo que sí veo estrictamente necesario que la clase A esté al tanto de todo esto. Pero bueno, ahora sí continuamos con la pregunta número 5 que es de Monfite M que nos pregunta ¿Crees que orará KBC a Deku? Saludos. Y bueno, esta pregunta se me hace muy interesante ya que actualmente hemos visto como todos los miembros de la clase A tienen una especie de momento importante con Deku, más que nada resaltando la relación entre ambos. Y obviamente sabemos que todos los personajes de la clase A tendrán que hacerlo, llegando en algún momento el turno para Uraraka. Y bueno, las posibilidades en este choque de sentimientos son bastante grandes, ya que sí es posible que al comprender la situación Uraraka decida ser completamente honesta con Deku y revelarle sus sentimientos. Creo que esta posibilidad está latente debido a que se intenta hacer regresar a Deku a cualquier costo. Aunque algo que me comentaban es que una declaración de Uraraka en este momento podría ser similar a lo que ocurrió con Sakura y Naruto. Es decir, que se note como si fuera una declaración falsa con el único objetivo de hacer volver a Deku sin que sean sus sentimientos reales. Pero también es posible que Uraraka trate de demostrar lo que siente con un beso. Creo que esta escena tiene muchas posibilidades de darse. Aunque obviamente la actitud que hemos visto de Uraraka en los capítulos más recientes está llena de seriedad por lo que como muchos lo hemos comentado es posible que también venga una cachetada de su parte. Esto con el objetivo de hacer reaccionar a Deku y hacerlo entender de que realmente sus acciones están mal y debe preocuparse más por sí mismo. No sé, creo que el encuentro de Deku y Uraraka podría tomar una enorme relevancia y muy posiblemente se le dé un mucho mayor desarrollo que con el resto de la clase A. Pero ya veremos qué ocurre en esta situación y díganme ustedes en los comentarios qué creen más probable, una cachetada o un beso por parte de Uraraka. Los estaré leyendo. Y bueno ahora sí pasamos con la pregunta número 6 que es de Eduardo Martínez y nos pregunta ¿Crees que Deku en la pelea con la clase A no controle bien su fuerza con algún compañero y lo acabe lastimando? Y bueno este es un aspecto interesante ya que hasta ahora hemos visto que la actitud de Deku contra la clase A es simplemente de intentar escapar. Es decir, él sabe que no quiere estar cerca de ellos pero tampoco quiere lastimarlos simplemente porque no estén de acuerdo. Aunque obviamente esto no exime de que en algún momento por la desesperación de querer escapar termine lastimando a alguno de sus compañeros. De hecho por lo que estamos viendo a pesar de que las cosas se quieran manejar de manera pacífica sí es posible que alguno pueda terminar herido y esto también sería contraproducente para Deku ya que con más razón él decidiría alejarse de todos. Aunque obviamente como lo hemos estado platicando todos queremos un smash contra Bakugo pero creo que en esto se refiere más a un golpe accidental y sí afectaría en gran medida la decisión de Deku. Y bueno continuamos con las preguntas ahora con la número 7 que es de Víctor Córdoba y nos dice Y bueno si algo ha demostrado All4One en los recientes episodios es que conoce a la perfección a Deku y además al parecer tiene una enorme capacidad de deducción ya que sabía cómo estaría Deku en cada momento. De hecho el propio dictador da una descripción perfecta de la situación de Deku en ese punto. Y creo que por esa misma razón también debe ser muy fácil de predecir que la clase A los amigos de Deku entrarían en acción en algún punto. Por lo que sí a mí me parece de lo más lógico que All4One esté atento a todo esto y tenga un plan de contingencia en caso de que la clase A quiera llevárselo. Por lo que no descarto un ataque por parte de All4One. Sabemos que tiene varios prisioneros como aliados además de tener gnomus incansables que por ahora no han entrado en acción así que en cualquier momento podemos ver un ataque de este villano. Y de verdad se me haría ilógico que no esté preparado para esto teniendo en cuenta su intelecto. Pero ya veremos si All4One decide atacar ahora o mejor se prepara para derribar esa barrera impenetrable de la UA. Que la verdad yo no confío nada en ella. Pero bueno ahora sí pasamos con la pregunta número 8 que es de I'm God y nos dice ¿Qué tan fuerte es Deku al 100% más Fajin? Y bueno esta pregunta me llamó la atención ya que básicamente con esto podemos medir un poco el alcance que tendrá Deku en un futuro y lo supremamente fuerte que será. Ya que actualmente sabemos que Deku puede dominar un 45% del One for All pero gracias a Fajin básicamente puede duplicar esta fuerza y velocidad alcanzando un pseudo 100% del One for All aunque no completamente. Pero en el momento en el que Deku logre dominar el 100% del One for All que obviamente debería ser superior al de All Might debido a que sabemos que el poder aumenta ahora al combinarlo con Fajin básicamente tendría el doble de poder en bruto que All Might convirtiéndolo en una bestia y demostrando una fuerza nunca antes vista que ni siquiera estoy seguro si el propio Shigaraki puede enfrentar ya que sí tiene una enorme cantidad de potenciadores pero el propio All Might en su momento logró desafiar este poder por lo que en el momento que Deku logre atacar con Fajin y el One for All será prácticamente imparable y no sé si hay algún personaje que puede equiparar al menos en fuerza bruta a Deku. Pero bueno ahora sí continuamos con la pregunta número 9 que es de Sueli Sumeri que nos dice Pregunta 1 ¿Creen que Stain puede venir a ayudar a Deku a escapar en el momento del combate entre la clase A versus Deku? Y bueno la verdad es que muchos de sus comentarios hablaban al respecto de la llegada de Stain y creo que su aparición es inminente ya que se nos mostró una pequeña escena en la que al momento en que Deku abandona a All Might Stain estaba observando por lo que muy probablemente él vaya a intervenir para hacer recapacitar a Deku de hecho algo que muchos notaron en el último episodio es que en las viñetas finales se observa al All Might móvil en el cual posiblemente vaya All Might con Stain marcando de esta manera su llegada ahora lo interesante sería saber cuál es la postura de Stain si él está de acuerdo con la clase A es decir capturar a Deku para que descanse o por el contrario cree más en los ideales de Deku y desea seguirlo por lo cual tal vez pueda incluso ayudarlo para escapar de la clase A la verdad es que yo me voy más por la segunda opción es decir que Stain ayude a Deku a escapar y claro también gracias a eso pueda tener su merecido descanso y posiblemente su baño demostrándole nuevamente a Stain que lo reconoce como un verdadero héroe pero que también debe conocer sus limitaciones y aceptar la ayuda de los demás creo que posiblemente Stain va a ser el punto culminante para mostrarle a Deku el camino del héroe o al menos esa es mi perspectiva pero bueno ahora pasamos con la pregunta 2 que nos dice por qué la clase 1A sigue siendo 1A no debería ser 2A ya que están en el segundo año de la UA y bueno esta pregunta se aclaró en el último episodio ya que nos confirman que no hubo graduación debido a todo lo sucedido por lo que técnicamente ellos no pasaron al segundo año sino que se quedaron estancados en el primero pero bueno tan pronto se reanuden las clases ellos ya iniciarían en el segundo curso siendo la 2A por lo que hasta el momento mientras no se gradúen seguirán en la 1A pero a mi parecer para que no haya confusiones mejor los llamaremos clase A pero bueno ahora si pasamos con la última pregunta que es de agente Mark que nos comenta ¿cómo harán que Deku se dé cuenta de que no está solo? ya que si sigue así terminará peor de lo que le pasó a todos los antecesores y bueno como ya lo he comentado en el video hay un debate bastante intenso entre la clase A y creo que ambos tienen posturas correctas e incorrectas por el lado de Deku entiendo la situación y la carga que él lleva de tratar de salvar a la mayor cantidad de personas posibles y entendiendo que si él se da un minuto de descanso posiblemente se estén perdiendo vidas por lo que trata de hacer todo lo que está más allá de sus posibilidades comportándose como un verdadero héroe pero sí o sí deben hacer entender a Deku que él no puede hacer todo solo y que requiere apoyarse en los demás además de que obviamente tiene que tomarse un descanso y un baño porque si no no podrá estar listo para la batalla final y creo que este es el mayor error de Deku ya que mientras se desgasta peleando contra los secuaces de All for One no va a estar en óptimas condiciones cuando llegue el momento de enfrentar al boss final es decir All for One y será una victoria muy fácil para él por lo que sí o sí alguien debe hacer entender a Deku su error en este aspecto y dejarlo descansar para que así se encuentre al 100% en el momento adecuado pero como lo dije tal vez la clase A sea la que comience con la recapacitación de Deku para que Stain culmine y haga entender a Deku su error yo supongo que esto debería ser así y bueno de esta manera hemos terminado el video espero me dejen sus opiniones en los comentarios espero les haya gustado mucho el video no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Emanuel Castro Hacker XD Adrián Riscovilche Rux B Yami Ramírez Oscar Edifon Soloredo Kevin Rangel Luis Macosta Alias Chorejas Netero Freaks Andrea Fuentes Fanny Morales PaulX29 Edgar Miguel Landa Roberto Pedrero Víctor Tadeo J. Daniel Alvarado César Souler Radecero Hades Lestadal Mora y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós Bókutatちは きっといつか 遠く離れなさんように いつら手が届いて